A veces me parece que es toda una locura, un sueño sin sentido Mientras estás lejos yo espero siempre aquí, que lo nuestro vuelva a ser Porque pude comprender que es el amor de mi vida, que lo dice mi corazón que no te olvida La mala tensión a razón para existir y para decidir lo que siento es de verdad La mala tensión a razón para existir y para decidir lo que siento es de verdad La mala tensión a razón para existir y para decidir lo que siento es de verdad